En este vídeo vamos a hablar de la lucha interminable entre Messi y Cristiano por un récord en la Champions League, de los maravillosos gestos tanto de Ansu Fati como de Antonella Rokuzzo sobre Messi en las últimas horas y la última anécdota que se ha vuelto viral sobre el crack de Rosario. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos a analizar la última hora de Leo Messi y vamos a hacerlo con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación, analizar la primera noticia y vamos a hablar de esa pugna interminable entre Messi y Cristiano por un récord en la Champions League. El parque de los príncipes se vistió de gala para recibir a dos reyes del fútbol en la previa del PSG Leipzig por Champions League. Ronaldinho apareció en el campo de juego y se enfundó en un abrazo eterno con Leo Messi, el ídolo con la leyenda que recién empieza a escribir su historia de amor en París. Un reencuentro entre dos ex-blauranas que no gustó nada en Barcelona, el brasileño es embajador del club y cobra un sueldo, pero que marcó el inicio de un partido redondo para el argentino. Con su doblete no solo le dio la victoria a su equipo por 3-2, también igualó un récord, sí otro más, de Cristiano Ronaldo. Aunque eso duró poco, CR7 volvía a apoderarse de la marca este miércoles con su gol ante la Atalanta en una remontada heroica del Manchester United. Fue un encuentro opaco para el conjunto dirigido por Mauricio Pochettino, ni el gol de Mbappé a los 9 minutos logró acomodar las piezas. El conjunto alemán fue superior durante gran parte de los 90 minutos y lo trasladó al resultado con tantos de Andrés Silva en el 28 y Mukiel en el 57. Sin embargo, a los 67 tras un error defensivo, Messi se encargó de emparejar la situación tras asistencia de Mbappé. Ante la ausencia de Neymar, la dupla va encontrando su mejor forma. Siete minutos más tarde, Mbappé provocó un penal y con el dedo le otorgó el disparo a Leo. El argentino se paró frente al portero Peter Gulaski y, como un homenaje a la magia de Ronaldinho, acarició el balón y se convirtió el penalti a Lopanenka. Más tarde, Mbappé fallaría un disparo desde los 12 pasos que el 30 decidió cederle sin importarle la oportunidad de marcar su tercer tanto y convertirse en el futbolista con más tripletes en el torneo. De gestos también se forman grandes sociedades. El Paris Saint-Germain salvó la noche, pero los focos se centran exclusivamente en un hombre, Leo Messi. El rosarino marcó su primer doblete con un nuevo club y le anotó por primera vez en Champions Athletic, por lo que sumó una víctima más a su enorme listado. Ahora son 37, uno menos que Cristiano, quien este miércoles le marcó por primera vez a la Atalanta. Leo también llegó a los 123 goles en la Liga de Campeones y se puso a 14 del portugués, que es el máximo goleador en la historia del torneo. La diferencia entre ambos es que la pulga tiene mejor promedio 0.81, dianas por encuentro, que CR7 con 0.76. Una nueva pugna entre ambos está por empezar. Por tanto, la vida sigue igual y Cristiano y Messi siguen goleando en Champions. Y vamos a hablar precisamente del último de los goles de Messi en esta competición, que logró hacer que una celebración de un guardia de seguridad se volviera viral. El partido dejó imágenes para el recuerdo. Una de ellas no la captaron las cámaras de los medios de comunicación, sino un hincha en la grada. Alguien grabó el penalti que tiró Messi. En primer plano, el agente de seguridad, encargado de controlar que en las gradas todos tuvieran orden. Y cuando Messi chutó, se desató la locura. No solo en la hinchada, también en el encargado de la seguridad del Parque de los Príncipes. Y es que el efecto del argentino traspasa todas las fronteras. Y es que aquí podéis ver el tuit de Sabrina, en el que aparece el gol de Messi y la celebración del guardia de seguridad. Vamos a hablar ahora, chicos, de lo que ha dicho Ansu Fati sobre Messi en su acto de renovación con el Barcelona. En el acto de presentación del acuerdo de renovación hasta 2027 con el FC Barcelona, Ansu Fati ha dejado muy claro que su lesión en la rodilla ya forma parte del pasado. Lo dijo de la siguiente manera. Ya me he olvidado. Noto más el cansacio en las piernas que en la propia rodilla. Estoy muy contento porque no siento ninguna molestia. Espero seguir así. Ha declarado en el Auditorio 1899. El barcelonismo, por consiguiente, puede respirar tranquilo. El 10 se encuentra perfectamente y su menisco está completamente recuperado. Precisamente sobre su nuevo dorsal, Ansu ha agradecido al club y a los capitanes por confiar en él. Y ha expresado con naturalidad que sabrá gestionar la presión propia de relevar a Leo Messi y que quiere seguir su camino. Lo dijo así. Podría haber llevado otro número, pero me ha tocado este. Estaba dispuesta a llevar el 10, porque al final estoy en el Barça y tengo que estar preparado para todo. No es ninguna presión, sino una motivación más. Nadie va a igualar lo que ha hecho Leo. Debo seguir mi propio camino. Así lo ha justificado. Además, el extremo ha revelado que desde el primer día le dijo a Jorge Méndez que su primera opción era quedarse en el Barcelona. Por tanto, lo ha dicho claro, nadie va a ser como Leo Messi. Vamos a hablar ahora del preciado objeto que le pidió prestado a Antonella Rocuzzo a su marido, a Leo Messi. Si bien están casados y desde el día en que contrajeron matrimonio todo lo comparten, Messi y Antonella tienen cada uno sus objetos personales que los caracterizan con sus respectivos estilos. Esto incluye desde indumentaria hasta artículos caseros como sus mates. A muchos de ellos los trasladaron a París, su actual hogar y otros quedaron en Barcelona, donde vivieron durante varios años. Pero una de las pertenencias que Leo lleva a casi todos lados con él y que tiene un significado especial es su termo de mate. No solo porque es un fanático de la famosa infusión, sino también por la decoración del mismo. Hace poco más de un mes, la pulga mostró los escudos que mandó grabar en la estructura metálica y que tiene un importante significado en su carrera futbolística. Estos son los de la Asociación de Fútbol Argentina, AFA por la selección, el de Newell's All Boys, el club que lo vio dar sus primeros pasos en el fútbol y el Barcelona, donde se consagró como uno de los mejores jugadores del mundo y el Paris Saint Germain, donde brilla en la actualidad. Allí también tiene grabada la palabra Leo y los números 10 que tanto le caracteriza y el 30 que lleva actualmente en el equipo parisino. Y si bien esto ya se había visto en una de las fotos que Messi compartió en septiembre, Antonella lo volvió a exponer con una historia. En un momento de relax, Antonella se mostró tomando de un mate rosa en el que tenía marcados los nombres de toda la familia. Tiago, Mateo, Siro, Anto y Leo y con el termo futbolero del delantero del Paris Saint Germain. Y es que aquí podéis ver el termo de Leo Messi mostrado por Antonella Rocuzzo en redes sociales. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!